Hacer extensivo a todas las mujeres de nuestro pueblo y a todas las amigas y vecinas creo que es un día muy importante y que a partir de hace unos años estamos haciendo diferentes actividades conmemorando este día tan especial. Este año hemos tenido todas las situaciones que vive nuestro país y que nosotros no estamos haciendo y sabemos la labor de la mujer, queremos hacer algo diferente a otros años así que la espero para que pasen una tarde linda, agradable entre mujeres, entre risas, mates y tratar de conmemorar ese día de la mejor manera, o sea que va a haber actividades, premios, sorteos va a haber karaoke, va a haber bingo y algunas sorpresitas más como para que este día que se conmemore sea especial. La realidad es que nada, ¿no? El trabajo del diario, el 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 diario. El diario, 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 el diario. Sí, seguro, por eso queremos, sabemos el predominio que tiene la mujer en la sociedad, ¿no? Y todas las cosas que tiene que llevar a cargo durante el día y la batallar de todos los días, administrar, ser mamá, maestra y tantas cosas a la vez. Así que por eso este año nosotros queremos conmemorar este día de otra manera diferente, porque creo que a la mujer también le hace falta sonreír y salir de ese tema de todos los días, del trabajar, de la rutina y de un montón de cosas. O sea que están todas invitadas y que es un buen momento para aprovechar el tiempo para estar entre amigos, conocidos, entre vecinos y buena música y compartir. Y creo que quizá con eso renueva las fuerzas y la caricia al alma. Sí, bueno, nosotros tratamos de estar en todo lo que nuestra sociedad demanda o todas las problemáticas que están. Tratamos de estar presentes, gracias a la comunidad de Ricardo, que siempre nos da el apoyo y siempre nos da lo que hay para poder estar. Creo que hoy nuestro pueblo no está lleno de todo lo que vive en nuestro país, que existe todo lo que existe en la gran ciudad, en nuestro pequeño pueblo también. Y bueno, tenemos la suerte, o sea, tenemos el privilegio de estar en un lugar donde se pueda llegar y donde se puede estar, donde se puede, aunque sea, charlar, contener hacia que, bueno, creo que, yo le digo siempre al equipo que se nos privilegia en ese sentido. Y bueno, agradecer enormemente a la comuna de Ricardo, a toda su comisión, porque no nos dice que no, porque hacen todo el sacrificio para poder estar, somos muy pirigüeñas. Y la sociedad nos lleva al ritmo de ir corriendo y a veces pedido disculpas si no llegamos a tiempo o estamos, vivemos y, bueno, tratamos de estar en el Día de la Mujer con los mitos de encendedores, también con los animalitos, también con la época que empiezan, con la escuela, con la colonia, hay muchísimas cosas que salen desde acá desde el área y, bueno, y estamos para eso, para acercarnos a nuestro vecino. Este viernes arrancamos 18 horas aquí en la Casa de la Cultura, esperando que el tiempo nos acompañe e invitarlas a que pasen una tarde diferente y que se den el tiempito para poder sorprender.